Chavales, aquí estamos en Happy Wheels con Deano 360, o como se llame este tío. Estoy desconocido, está en mi casa. No sé, ¿tú qué haces aquí? A ver, explícanos. Yo me llamo Cefrino y vengo a matar a niños. Antes, estamos jugando a Dead Space, que queríamos hacer una serie. Y es una puta mierda. Empezamos con Happy Wheels, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me nos da la gana de ver? ¿Por qué me llaman? Dorme 4 die, me parece jugar en un posible. Va a ser un nivel cada uno, ¿no? Sí. Empieza el reno. Vale, esto como lo hay. ¿Qué coño? No, qué coño, qué coño. No, no me llaman. ¡Oh! ¡Coño! Sigo. 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 Con repaso mental. Venga. Tienes que tirar la mina esa. Venga, venga. Eh. Venga, tío. Es la clave. Es la clave. Es la virgen del mundo. ¡Dios! Jajaja. 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 Pure gordo, tío. Y le hacen bullying en el colegio. Joder, tío. A ver. ¿Cómo va esto? Venga, ahora, ahora no te crees tan chulo, ¿verdad? Jajaja. Jajaja. Tu tampoco eh Hola, hola Esta, esta Dios Papá de Dios Dios, míralo Si, si, no, venga pa dentro Yo creo que esto es la realidad Cuidado con la tía, cuidado con la tía Si, no, venga Hola, hola, que pasa la rueda Dios Hola, hola, mi cabeza El papá no la he enganchado Y gano, y gano Me toca No se sabe, no se sabe No se sabe como, pero bueno, elige Venga El niño la mierda, espérate No, no, como, vamos a matar al niño, tío Se me ha olvidado como se mató Ahora, 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 ahora Es con el control este Y por qué se ha sultado Con flip Oh Grande Es muy difícil Me ha brindado la primera vez en mi vida Oh No 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 Vale 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 No Eres un mal hijo Hace cosas malas en el colegio Hace cosas malas en el colegio De porno en el colegio Habían pillado viendo porno en el colegio ¿Yamper? Eh ¿Qué te...? No Jajajaja ¿Qué pasa este hombre, tío? Jajajaja Que te fue bien Ah, lo fue del principio Porque ahora me quedas en brazo y... Vale, le doy yo, le doy yo la aceita No, así yo no te jode No, así, 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 así Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... ¡Ay! Jajajaja Jajajaja Oye Tengo osita, molayo Tengo osita Jajajaja Vale, aquí también lo voy a hacer Aquí también lo voy a hacer Me la juego Vea, vea, vea Tío, así como si la juguera El peano 360 Cuida, cuida Jajaja 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 Por las boteletas, tío No, aquí no la tengo, aquí no la tengo Aquí no me la juego ¿Qué ha pasado? No sé Jajajaja Jajajajaja Que, cabrón Bueno, lo siguiente Vamos a hacerlos todos, vamos a hacerlos todo Menos los de... Don't move or die Esos son una mierda Ah, no, dale. Buenísima. Yo estoy estresando que no te lo vas a hacer en tu vida, tío. Te vas a hacer un sueño imposible. Espérate, espérate. Hola, que le pillo el tranquillo. Sí, le pillo el tranquillo. ¿Tú dónde vas? Hola, mira, mira la victoria. ¿Pero cómo vas a llegar aquí, chaval? Encima con cristales, ¿sabes? Lo que faltaba. Tres veces más y ya está. Venga. ¡Vamos! Joder, cómo ha llegado. El mismo. Para eso no cuento, ¿vale? Me he intentado matar. A ver. Quiero... ¿De Epic Queso? De pichisel. No lo pillo. Se llama de pichisel, creo, vea. Como una loncha de queso en un sándwich freso. El queso es por cierto que las pulgas de cierto. El chazo fue eso. No con el gordo, tío. Me da igual. No con el gordo, tío. Jarpon Ram, venga. ¿Con el gordo, en serio? Sí, tío. Ah, tío. Esto. Matrix. Ah, no. ¿Por qué? Porque es invencible. Es Matrix. Venga. Tío. Puto gordo retrasado. Quiero la moneda. Quiero la moneda. Quiero la moneda. Quiero mi premio. Quiero ser un buen perrito. No, dame mi moneda. No puedo dejar monedas. ¿Por qué le tienen que dar a la Z? Supongo, no sé. Oh. ¿Por qué me hago eso? En realidad se le hay que acelerar. Es que es demasiado difícil, creo. A no ser... Epic. Epic. A no ser... Hostia, lo suelto a ver qué pasa. No, 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 no. Estoy muy aburrido, muy... Espera, espera, espera. Ah, lo siento mucho. Mucho. Ella moneda. Vale. Deja de comer pollos. Sí. Quiero pollos, 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 pollos. No moneda. No.